¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como ven, este video dura mucho y es porque es el resumen de una campaña entera que hicimos por Twitch. Ya he subido un video parecido antes y les gustó mucho, así que me animé a subir un resumen, pero ahora del Ori and the Blink Forest. Es un juego muy bonito y tranquilo, así que como todos los videos, espero que les guste y agarren sus palomitas, canchitas, botanas en general, mientras disfrutan del gameplay de este juego tan hermoso. Sin nada más que decir, los dejo y los veo por Twitch. Este juego es larguísimo. Ah, pues nice. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Ok, ok. No, esto... Claro, había que saltar encima, ya me acordé. Uh, eso de ahí no me daba una espina, sinceramente. ¿Esto de acá salían cosas? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the...? Ok. Muerto, 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 muerto. What the fuck, hermano. Ok, 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 ok. Cuidado. Hay que esquivar, nada más. ¡Ay, Dios! ¡Muere! No, así me bajó vida al final. Lo que tenía que disparar ahí. Nice. Nice. ¿Quién me bajó vida? ¡Ah, what? Mató el que estaba abajo. ¡Ay, Dios! Ok, nice, 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 nice. Ahora. Aparece, aparece, aparece. ¡Jua! Va a aparecer cuando pase. Ok. Ok. ¡Ah, es el mismo imbécil! O sea, el mismo imbécil se te pega de arriba abajo. Yo pensé que era otro. Ah, no, sí es otro. Verga. Ahí apareció de nuevo. ¡Ay, es que me cae! ¡Vuelan a aparecer los bichos, man! ¡Ay, sí me dio...! Muero. Que yo me acuerde si puedes pasar por esta forma de abajo. Ok, yo diría que por acá es buen punto de guardado, ¿no? ¿Ya que estamos? O hay que ver si encontramos otro boss por algún lado. Ah, no, espérate. Podía saltar alto si me agachaba, creo. En plan. Ah, no. Ok, estoy seguro de que acá tiene que disparar. ¡Ajá! ¡Claro! Ok, ok, ok. Es que no había otra forma de pasar por el mundo, ¿sabes? Tenía que hacer ese camino sí o sí. Gruta de la luna. Ok, hay que seguir al pata de ese, ¿ok? No hay que perder la vista para seguir el camino principal. Porque como te deja medio abierto. O sea, como que el juego... Exacto. Iba a decir que el juego te deja mucho libre albedrío. A ver, no es mi culpa. No sabía que pasaba eso tampoco. Igual ya sabemos por dónde es, así que... Y tenemos una vida más. ¿Ven? Super Trayhard. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ay, no te creo! Tan rápido me mata. ¡Ay, qué mierda! Dale, pues. ¡Ay, qué rápido! Tienes que ser ahí, ¿eh? ¡Ay, what the fuck! Me asustó el tronco. ¡Ah! Ok. Esperense, esperense, esperense. Vamos a guardar... Que yo ya me veo que en esta parte voy a sufrir lo que... Lo que no está dicho. ¡Wow! ¡Qué timing perfecto tiene que ser ahí, eh! ¡Pero agárrate de la pared! ¡Corre! ¡Pero si es... ¡Uh, uh, 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 uh! Ok, 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 ok. Hay que soltar justo en el momento preciso, eh. ¡Ay, qué! ¡Uh, uh, uh! Ok. Todo fríamente calculado, chat. ¿Qué se pensaba? ¿What the fuck? ¿Y me bajó vida? ¡Uh! ¿No puedo llegar ahí arriba? No puedo llegar ahí arriba porque no tengo... Doble salto. No, creo que no puedo llegar, eh. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco la araña! ¡Ah, que hay espinas! ¡Ay, no me jodas que no guardé después! Tranqui, tranqui, tranqui. Yo se despertó en esto, miren. Verga, es que no te da tiempo de reaccionar. Casi está el segundo. Tiene que ser muy perfecto. Tiene que ser muy perfecto. ¡Ay, perra! No tiene sentido. Antes lo estaba intentando igual, se los juro. Ok, me voy. Me voy de acá, me voy de acá. Es que hay espinas y pues no, no se le aguanta. ¿Cómo me bajó vida igual? ¿Vida? Vida, 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 porfa. Oh, sí. Ok. Pulsa, click para guardar la partida o para teletransportarte. ¿Teletransportarme a dónde? ¿Acá? ¿A dónde? ¡Ah, LOL! ¡Ah, que puedo regresar! ¡Oh, qué! ¡Ah, no! Voy... Ok, ok, entendí, entendí. Voy 68% en el otro mundo. Acá voy 12%, pero en general no sé cuánto. No, ¿por qué dejas caer la bolita? Eso me importa, amigo. Eso me importa demasiado. ¡No, no, 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 no! Uy, parece que es fácil de derrotar, pero al final me hace perder puntos de vida. A ver, vamos por la izquierda. Qué bonita es la banda sonora. Este juego es hermosísimo, hermano, eh. Yo me la paso muy bien jugando esto. O sea, reniego al morir y tal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué me bajó? Pero es un excelente juego. ¿Me puedes arrelegar? Guarda, me dicen. Sí, voy a guardar antes de morir por acá, eh. Pero es que no veo peligro. Cuando vea peligro ya guardo. Porque tengo dos puntos de vida. ¡Ok! ¡Ok! ¡Veo peligro! ¡Veo peligro! ¡Guarda! 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 Vi el peligro. Ok, vi el peligro. Pulsa para insertar fragmento. No tengo ninguno porque acabo de guardar encima. ¿Estos son espinas? Verga. Ok, menos mal que... Es que como dicen que la curiosidad mató al gato. Es que miren, veía como por acá un puente y pensé que no afectaba. Entonces, tiene sentido. ¡Suelta! Ok, nice. Esto... Sí puedo caminar, ok. Qué bonito un puzzle acá. Ah, ¿podemos bajar o por acá arriba? Ok. Creo que sí eran espinas. Sí, creo que también, ¿eh? A ver, ¿podemos ir por abajo o por la derecha? Yo creo que por abajo se ha metido el pata. Así que vamos por la derecha, ¿no? A ver, el timing, el timing. ¡Corre! Verga, cagué. Sí, cagué. Tengo que pasar rápido esa parte, ¿eh? Mira, en realidad con esos fragmentos ya podría regresar, en teoría. Pero quiero ver que hay más adelante también. Ok, ok. Pasé rápido. Acá hay una rana. Lo sabía. Ok, muerto. No puedo llegar ahí arriba, ¿no? Porque no alcanzo. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Eso se le he dirigido! ¡Eso no vale! Señora Dizzi. Uy, hay una gema. Uy, pero para coger esa gema te cagas. ¿Me la juego, chat? Podría guardar y jugármela. A ver. Ay, necesito justo esa gema de acá. No sé yo, ¿eh? Guarda. ¿Guardo? Es que necesito... Verga, no sé si guardar acá. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? A la primera va a ser esto. Miren esto, miren esto, miren esto. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Sin guardar, pa. Sin guardar. Ay, necesito otra igual. Puta madre. Por las nuevas, dice. O sea, arriesgué mi vida y al final no puedo pasar igual. Necesito... Ay, viene el sapo dara otra vez. Se murió. Se quedó abajo. A ver, timing, timing, timing. ¿Cómo se pasaba esto? No. A ver. Pasamos... No puedo pasar ahí. Tiene que ser cuando estamos abajo. Dios. ¿Y cómo cojo esa orbe verde de ella? Bueno, no importa porque igual tengo vida. Ah, acá me dan más de esto. Oh, pues ya puedo, ya puedo pasar, eh. Ah, no. ¿Qué necesito acá? Verga, soy tarado. Uf. En realidad hay que bajar. Pero pues tengo que ver el patrón primero. Hay que guardar acá. Verga. ¿Cómo se guardaba? ¿No se guarda con E? Ah, no puedo crear esto en un suelo inestable. Pero esto no es suelo inestable. Ah, en una zona no segura. Verga. Es que en todo... Acá. No, tengo que guardar arriba sí o sí, eh. Bueno, me la juego, chat. ¿Quiénes somos? ¡Oh! Encontraste un fragmento de mapa de piedra. Ese lo colocamos antes. En un mapa... Colócalo en un mapa de piedra para desbloquear una nueva área del mapa. Sí, sí, sí. Soy jugador experimental de esto, ya. A ver. Tengo que ir para la izquierda. Cuidado, 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 cuidado. Ok, nice. ¡Ay, Dios! Ok, eh, guardamos, guardamos. Guardamos, guardamos, guardamos. Guarda, guarda, papi, guarda. ¡Ay, no! Se bloqueó el camino. No me jodas. No, no vale. ¿Yo qué iba a saber que iban a bloquear el camino? Tenía que... Tenía algo por la izquierda. No sé para qué era. Bueno, 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 bueno. ¿Ese es un boss? Ok, ese es un boss, creo, eh. Ok, ese es un boss, chat. Ese es un boss, creo. O un miniboss. Está fácil, tiene patrón. ¡Ay! ¿Sale en un 2? No, no, no. Ok. Lo malo es que sale por cualquier lugar que quiere. No tiene mucha vida ya. ¡Bien! Wow, está muy cool, eh. Está muy chévere. Ok, seguimos. Pues qué pena, men. Pensé que iba a poder volver. Se quedó bloqueado. Ah, no, ya está abierto. Ok, volvemos. Y acá ya está seguro más o menos. Bien. Acá ponemos el trozo. ¡Wow! Se bloquea todo eso. Izquierda arriba, izquierda abajo, derecha. Bien, 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 ok. ¿Así? ¿Atrás? Ok, podemos ir por esa parte. No. Ah, pero podemos ir si pasamos las espinas. ¿Y cómo mierda vamos a pasar las espinas? Bueno, a saber cómo se pasan las espinas esas. Vamos a ir por el otro lado mientras. ¿Por acá escalando? Es que no hay nada para llegar ahí arriba, eh. Deja aprotado el botón de saltar. El botón de saltar es el espacio. Guarda, sí, ahorita guardo. El espacio no lo puedo dejar aprotado, en plan. No. Bueno, falta por la parte derecha, eh. No voy a guardar todavía porque no hay nada peligroso. Cuando vea peligro, ya guardo, tranqui. Porque recuerden que... Me cuesta la gema esta azul, entonces... No se la cuento tampoco cada rato. Puta, soy imbécil, huevón. ¿Dónde estoy? ¿Dónde guardé la última vez? Ah, nice, guardé acá. Bueno, estamos un poco lejos, pero... Ay, pero... Es que... Se muere. No creo que muera en este lugar. Se muere. Viene la rana. Viene este también de acá. Bien. Ok. Esa puerta ya se puede abrir, en teoría, ¿no? Bien, 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 bien. Guarda. Guardo... Aquí... Guardo, ya. Ahora sí, ahora sí. Ya guardé ahí. Podemos explorar de tranquis. Es que las... La guardar, pues, consume las... Las estas azules y tampoco son tan fáciles de conseguir, en teoría. Baja ahí, está el doble salto, creo. ¿De verdad? ¡No! Menos mal que tengo como mierda de vida, ¿eh? Bueno, igual guardé arriba, así que... Doble salto. Estás por aquí. Ay, no, 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 no. Ay, Dios. ¿Qué le pasa al... Al ladrón? ¿Cómo llegó esa de ahí arriba? ¿Hola? Un árbol ancestral, Leru, yacía aquí. Era rápido y ágil. Solía cortar el aire. Ah, no, es buena historia. Así como cortaron tu diálogo. ¡Aprendiste a usar doble salto! Puse espacio para saltar en el aire y luego espacio para... Otra vez para saltar aún más alto. Bueno, aún más alto que digas. ¡Wow, qué alto! En plan, uno, dos... A ver, a distancia sí es muchísimo, pero de altura es muy poquito. Ay, no leí al bot, weón. Aquí no duermes bien sabiendo que Juan Guarnizo tiene una cama mejor que la tuya, dicen. Sin comentarios. Tengo... Mira. No tengo novia. No tengo una cama cara. Verga. Qué sad, ¿no? La empeoré. Mejor sin argumentos. Chat, bien ven el... Qué bonito el doble salto, hermano. ¡Ay, Dios! A ver, vamos a guardar acá por... No. ¿Saben qué? Confío en mis habilidades. Sé que no voy a morir. Es que con doble salto es mucho más fácil todo eso. Ok. Tranqui, chat. Es para poner tensión en el ambiente, nada más. Ok. Vamos izquierda. Hay que matarlo rápido a ese men. Que no moleste mucho. Ah, voy a guardar acá, dale. No debería gastar un punto de habilidad ahí, pero pues siento que estamos repitiendo mucho la zona. ¿Cómo pasamos esta zona bien? Ah, ya entendí. Guau. Ok. Igual guardé abajo, así que... Se va para arriba, el men. Yo guardaría acá. Tenías uno de vida. Ah, si tenía uno de vida, no me di cuenta. A ver, ¿cómo pasamos esto, chat? Es técnicamente imposible. A ver, se me ocurre una idea, pero está muy loca. Nah, está muy complicado. Quiero llegar acá, caerme y acá dar un salto, llegar acá y pues de acá ya vemos cómo sigue. Pero está... Igual pierdo una vida siempre ahí. Ok, 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 ok. Perdí una vida, no pasa nada. O dos, creo. Están jugando mucho con la mecánica del doble salto, eh. Guau, es súper largo. Ah, pues sí llegué. ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! Me la jugué bastante. ¡Eh, no, Ronita! Bueno, él sería como un sapo. ¡No me jodas! Sin perder vidas. Sin perder vidas de cajas. Ok, 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 ok. Siempre dicen que pues de la desgracia viene algo bueno, ¿no? Ok, ahorita guardo cuando vea peligro otra vez. Como aquí, así que guardamos. Ok, nice, eh. Con todas las vidas, eh. Pog. Sí, literalmente Pog. Acá ya entiendo lo que quieren que haga. Ok. Ok. Uf. Ah, ya entendí. Quieren que vaya izquierda y luego derecha para poder subir ahí. Y ahora. ¡Pow! Nice. Bajamos. Me está gustando mucho lo del doble salto. Da mucho juego. Este men se me está escapando. Creo que ahí no llego ni con doble salto. Ah, sí llego. Pero puedo bajar también por acá. ¡Ah, ok! Nos queda... Ok, si ese fue por este lado, entonces lo del resto sería secundario, ¿no? Imagino. Ok, pues sí, acá voy a guardar. No, no, no. De hecho, no. ¿Por qué? Acá no había nada malo, en teoría. Por acá sí. Por acá cuando hay peligro. Ah, pues si acá me dan punto de habilidad, pues guardo aquí y ya está. Igual me dan aquí lo azul. Sí. Ok, nice. Usando la cabeza, ¿eh? Uh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok. ¡Pasamos! Claro. El timing, el timing, el timing, el timing, el timing, el timing, el timing. Porque si voy al otro lado... Ah, sí puedo pasar por acá. No, 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 no. El timing no me ayuda mucho. Corre. Corre. Ok, 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 ok. Estoy intentando no bajarme mucha vida. Oh, ok. Ok, ahí me lo coge mucho, ¿eh? Coge esto, coge esto. Acá son puntitos. Ah, es vida. Oh, shit. Sabía. Ok, pasamos, pasamos. ¿Qué onda, hermanito? Me tiene miedo. Pues lo dejamos escapar al final. Esa palanca no sirve, entonces. ¿Aca no hay nada? Eh, sabía que iba a haber algo secreto aquí. Eh, tengo dos puntos de habilidad, chat. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ori trajo bondad y esperanza a su corazón. Me lo dejó. Qué bonito. Recuperaste el torrento subterráneo. Esta gema antigua te dará acceso al árbol guinzo. Recuerda, el elemento de agua se encuentra en la copa del árbol guinzo. Claro, recuerden que tenemos que encontrar los elementos. Debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo. Regresemos de inmediato. Ok, hicimos un guardado general. Claro, y ahora con la habilidad que voy a comprar, podría ir al resto de zonas ya como para explorar, ¿no? Aquí. Pulso para guardar la partida. Y ahora nos tepiamos al árbol guinzo. ¿Cuál es el árbol guinzo? ¿Es acá? Si en agresenta y si no me sale el árbol guinzo, pero imagino que estará ahí, ¿no? Sí, sí. Ok, ok. Wow, qué hermoso, man. Ok. Entonces, en teoría, de aquí tenemos que llegar... Claro, porque acá no teníamos el noble santo. Tenemos que llegar a la copa para el elemento este de agua. Acá se ve que hay algo súper importante, ¿eh? Pero no podíamos llegar antes. Imagino que ahora sí. ¿Por qué sale un punto acá? No entiendo. O sea, ahí arriba sale algo... Ese es como el objetivo principal. Ay, ya me acordé de este mapa. Creo que el objetivo principal está ahí, en teoría. Ay, Dios. ¡Ay, no! ¿Cómo va? Casi te le he dirigido a eso. Ah, sí, aquí en el árbol. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo. Torrento, perdón, mira. Wow. Ok. Ok. Pues tenemos que entrar ahí, en teoría. En teoría, teoría, teoría. Experiencia. Esta barra indica cuánta luz espiritual recolectó Ori. Absorbe... Para no dar responsabilidad. Dale, de momento no tengo ninguna. Pero ya he desbloqueado esto, ¿no? El deslizamiento aéreo. Pero me dijeron que aún no se desbloqueaba. Ok. Permite a Ori deslizarse en el aire. Reduce la mitad del costo de llamas cargadas. Pues avanzar, ¿no? No, simplemente. Las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol. Ahora está podrido y seco por dentro. Debemos restaurar el flujo. Encontrar el corazón del árbol guinzo. Pues, en teoría, ya podría... Pues llegar a la zona de arriba. Porque ya tengo doble salto, en plan... ¡Cunchezuma! Es que tengo miedo de caerme, vos. Ahora sí tengo la presión. ¿Tengo una presión encima de no morir? Está inormal, ¿eh? Ok. ¿Esto qué hace? Esto me te pega al otro lado, seguro. Algo así. Sí. Ok. Vamos despacio. Ok. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo quieren que mate eso? What the fuck? Ok. Ok. Despacio. Con cuidado. Y de aquí... Me puedo tepear allá. Ok, ok, ok. Despacio. Despacio. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Pensé que me había muerto. Mi internet va bien, ¿eh, chat? Mi internet... Porque están hablando del internet. De momento va nice. Vamos, aquí no. Denme su ki, denme su ki. Ok. ¿Este disparaba? Ese sí disparaba, creo, ¿no? Qué imbécil, qué imbécil perdí. ¿What? Ok, no pasa nada. Tengo dos vidas. Esto me cura, ¿no? Ok, me curé. ¿Me curé todas las vidas? Ah, no, me curé cuatro. Aguante, claro. Dice, claro. No, o sea, no. Verdad, ese día que puse un tweet quejándome de claro... Ah, no puedo matar esa mierda. Es invencible. Ese día que puse un tweet, chat, quejándome de claro... O sea, no estaba pidiéndole soporte, claro. Sino que, pues... Me quejé porque estaba de la mierda y tal de los directos. Y me respondieron. Y en plan... ¿Qué problema tienes? Yo, puta. Si te contara, hermano. ¿Qué hago acá? Ah, lol. ¿Cómo mierda quieren que llegue allá a la izquierda? Ah, ya me recuperé toda la vida. Así que así puedo perder... Uy, nice. Eh, bien. Así, así. Ay, me encanta este parkour, en serio, eh. Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Charlotte. Sí llego. Es que lo peor es que sí llego, pero... Es que sí llego. Solo que soy imbécil. No sé cómo me morí antes. Ahora esto me da vida, ¿no? Y esto me lleva... ¿Dónde estoy? Ah. Oh, ok. Muy bien. Ya está. Eso me hace recargar lo azulito. Ok, si encontramos una de estas puertas... Ah, claro. Venir fue fácil, pero irse... Bueno. En peores hemos estado. Uy, mira. Nos recargaron vida. Menos mal, si no. Ahora la izquierda. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Es que no te crees... No, mira. Esto está muy mal hecho. ¿Saben por qué? Porque tú no sabes por qué portal vas a salir, ¿sabes? A ver. Yo salgo por aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Me tengo que meter por aquí. Salgo por aquí. Entro por aquí. Y luego, ¿dónde salgo? Acá. ¿Y a dónde me voy? ¿Es full derecha? A ver. Tienes que empezar rápido. ¿Qué? 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 No sé qué pasó ahí. A ver, de nuevo. Entro por aquí. Salgo por aquí. Me voy izquierda a derecha. Acá derecha abajo. Ok. Ya me vi, ya me vi. ¡Wow! ¡Qué complicado! Empuja esa cosa. Esto no se puede empujar. Ah, con el chief. Claro, soy imbécil. Perdón. Con el chief tienes más potencia. ¡Ay, no! Ok. Ya entendí. Entra por acá. Sale por allá. Y lo destruye. Ok. Claro, sabía que eso se podía empujar. Ah, ok. Esto es un puzzle. Uy, la hice mal, ¿no? Porque... Ok. Ya entendí. Ya saben lo que tenemos que hacer, ¿no, chat? Miren. Hay que ir por acá. Empujar esto abajo. Y después regresarlo al mismo lugar. Pero rápido. Ok. Empuja, 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 empuja. Empuja, empuja. Rápido, rápido, rápido. Y eso rompe el... ¡Bien! Ok. Qué buen IQ ahí, ¿eh? Ahora hay que subir por acá. Ah, esto es donde me lleva arriba, ¿no? Ok. Uno, dos. Ah, acá había otro. Creo que no había que hacerlo de esa forma. ¿O cómo es esto? Bueno, no sé. Igual, de todas formas lo pasé. Guarda. Sí, sí. Bueno. ¿Qué? Guardar es asumir de que voy a morir. Pero se iba a guardar mejor, si no. Ok. Acá yo sí guardaría. Uy. Ah, partida guardada. Mira, me... Me... No, pero esa es partida guardada para todo, ¿no? Ah, no puedo crear un vehículo. Eso no es una segura. ¿Cómo que... ¿Cómo que es una segura, huevón? Puta, muy segura, ¿no? Hijo de tu madre. Muy segura. Ok. Un combate. ¿Hola? ¿Qué onda? Mata, mata, mata eso. ¿Y si lo evito y no peleo con él? Puntos. ¡Ah! ¿Lo puedo matar? ¿Qué mierda? ¿Por qué me saliste en la cara, hermano? Me voy, me voy, me voy. Nada, tengo que matarlo sí o sí, ¿no? Izquierda, derecha, en medio, ¿dónde? ¿Derecha? ¿Derecha? ¡No! Tengo una vida. Está a un toque, está a un toque. Muere, muere, muere ya. Murió, ¿no? Y ahora es cuando me caigo las espinas y muero. Es que me veo, me veo. Eh, un bucle infinito. Mira, esto es como en portal, ¿no? Salto doble. Sí, es fácil decirlo, pero es que yo soy muy malo jugando esto. Debería guardar, ¿eh? Por si acaso, aquí. Porque no sé esto a dónde me tepea. Ah, mire, era un lugar medianamente seguro. Ok, era para guardar aquí, creo, ¿eh? Porque esto es un boss. Me suena que es boss. Por las puras guardiatras. Ah, a ver, tengo cuatro vidas. El problema es de que no sé cómo actúa este boss. What the fuck? Ah, ok. Eres de los bosses. Puta vida. Solo hay que... Ah, espérate, que puedo subir aquí. Pues, claro. Ah, ¿no? ¿Lo mato con sus propios proyectiles? Ah, pues ya está, es fácil. Mira, para hacer una experiencia diferente de juego, voy a intentar ir a la otra plataforma. Está muy cool este jefe, ¿eh? Nunca lo había pensado. Bueno, tampoco son jefes que digas... Wow, qué jefe, ¿no? Pero está interesante. Al menos abrió la puerta. Espera, pero igual no puedo llegar ahí arriba. No, igual tengo que ir ahí. ¿Me van a dar un poder o algo que me ayude? Probablemente o algo así. Ah, no, eso es para tepearme. ¿Para guardar partilla? ¿Para teleportar? Sí. Partilla guardada. Nice, nice. Sube las paredes, me dicen, pero... Ah, claro, sí puedo llegar acá. Aquí me olvido de que a veces el personaje llega demasiado... Más de lo que me espero, ¿sabes? Wow. Serán como una niña penando. El corazón del árbol guinzo una vez mantuvo a salvo el elemento de agua, pero ahora está corrupto, fétido y podrido. Debemos ayudarlo, curarlo y purificarlo, eliminando la corrupción en ambos de sus lados. O sea que tenemos que matar a todas las espinitas, pues en resumen, para poder pasar. Ok, por acá hay bastantes cosas. Y por la izquierda que hay. También. Ok, si abrimos el mapa, en la izquierda me sale que hay uno de esos poderes. Lo bueno es que ahora podemos evitarlo, ¿no? ¿Me bajó vida? ¿Cómo me bajaste vida? ¿Cómo me bajaste tanta vida, hermano? What the fuck? No tiene sentido. Bueno, ya me curé un poco, pero me había bajado todos los corazones. Verga, es que me olvido que aunque use su... Pero todo mundo me... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, tengo que guardar arriba, ¿eh? A ver, el lado izquierdo está complicated. Vamos a intentar ir por el otro, a ver. El derecho. Este se rompe, ¿no? Uy, ¿qué fue? Ah, vínculo del arma, listo. A ver, dispara, porfa. Ok, bueno, igual puedo usar esto. ¿Eso lo puedo romper? Espérate. Ay, qué mierda. Claro, no puedo subir. Ah, sí puedo subir. Es que hay veces que digo, ¿este tronco se traspasa o no? Eso se ve re difícil, se va a tiltear. A ver, a ver, tranqui, tranqui, tranqui. Uno, dos. Ok, nice. Ahora esquivamos su disparo. Ah, que lanza tres, te cagas. Muérete ya, porfa. Gracias, hermano, gracias. Ok, ¿saben qué tenemos que hacer, no chat? Me va a matar, me mata. Es que es una mierda. ¿Cómo voy a hacer que su proyectil vaya hacia ese lado? No entiendo. Ah, es que tengo que hacer llegar este proyectil. Claro. Ah, es que eso... Yo me complico las cosas de una forma. Me complico de una forma impresionante. Ahí. Lo hice en mala dirección. Sí. Tiene que ser más para la izquierda. Ok, ok, ok. Ahí. Ok. Ahora yo subo. No. Ah, tiene que estar limpio, pues, ¿no? Para poder llegar... Llevar el proyectil hasta arriba. Ok, tengo que matar a este imbécil acá también. Pero una pregunta. Si es que vuelvo abajo, ¿reaparece el erizo ese? No, no, no. Ok, ok, ok. Ahora hay que hacer así. Mandarlo para arriba. Nosotros ir subiendo poco a poco. Ahí. No, no, no. No, es al revés. Qué imbécil. Uy, sí subió, sí subió. Ahora tengo que ir a la derecha lo más rápido posible. ¡Corre! Ahí. Ok. Ay, me faltó este erizo. Buen erizo, porfa, rápido. Mondongo. ¿Y? Ay, Dios, qué complicado este puzzle. What the fuck. Pero me gustó, eh, me gustó. Ok. Ok, lado derecho, limpio. Ahora tenemos que ir al izquierdo y hacer lo mismo, probablemente. Nos vamos yendo para el otro lado porque tenemos cosas que hacer. Ahora hay que limpiar el lado izquierdo. El amor. El amor es una magia, una simple fantasía. Sapo de mierda, ¿me disparas o qué? Gracias. Claro, pero ahora... Eso. Dios, 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 Dios. Uy, lo mató en la ría. Menos mal. El amor es una magia, una simple fantasía. Nos vámonos, nos vámonos de aquí. Es como un sueño. Pero al fin lo encontré. Ok, nice. Este sapo con la tontería así aguantaba. Ok, tenemos que hacer que algo dispare ahí, pero la cuestión es que... Ah, mira, yo puedo hacer esto, creo. Tengo que usar sus proyectiles y mandarlo allá. Nice, muchas gracias. Y ahora... Y ahora... Oh, pues este lado era más simple, en realidad. Y lo purgamos. Ya está, ¿no? Ah, no, acá todavía sí, esa cosa. Pero, ¿qué más puedo hacer ya, en plan? Partí a guardar. Ah, ya está. Ahora podemos restaurar el elemento de agua con este reavivado. Nos quedan dos más. Oh, 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 oh. Oh, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Ok, ok. Ya sé, ya sé qué tengo que hacer. Déjenme pensar, al menos, ¿no? Vámonos. Bueno, 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 pero el agua... El agua es vida, dicen. Ok, nice. No, mejor. Déjame, déjame, déjame. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah, ranita! Espero que sepas nadar. Ok, me voy a la izquierda. ¿Esta dónde me lleva? Ok, acá. ¿Acá qué hacía? Ay, Dios, menos mal que me disparaste, hermana. Gracias. Disparame, 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 disparame. Gracias. ¿Izquierda? Estoy acá. Disparame, ¿alguien me dispara? Ah, no, acá. ¡Ah! Ahí en la derecha hay algo. Pero no puedo llegar. Me voy. Era bait, era bait, era bait. Era una broma. Arriba. Aquí. Derecha. Izquierda. Disparame, no. Uf, menos mal, si no. Ok, cogemos eso. Eso es vida. Ok, ese salto. ¡No! ¡Dispara, dispara, dispara, por favor! ¡Dispara de nuevo! Ok. Me salté un objeto ahí a la izquierda también. Bueno, derecha. No, no, no. Hermano. Pensé que me ibas a disparar. Era para usarlo, en realidad, eh. Gracias. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Estoy muy al límite siempre. Qué bonita es esta parte, en serio, eh. Está muy, muy bonita. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. ¿Qué onda? No me la cuentes. Ah, ok. ¡Wow! Todo lo que subimos... ...por las puras... ...nos botó igual. Era la luz, lo que ella odiaba. La luz de nuestra especie. Pero la bondad de Ori... ...volvería a salvar... ...a mi hijo. Eh, la... ...la arañita esta que antes... ...la perseguíamos. Pero no era mala. Bueno, la perseguimos un buen rato, en realidad. Pero no se dijo nada. Ori, creí que te había perdido en los odiosos pies de Kuro... ...pero Gummo te salvó... ...y nos rescató de un destino incierto. Utendin. Qué bonita se ve el agua. ¡Nos vamos a meter al agua! ¡No me jodas! Pero mira esto. Con el árbol guinzo restaurado... ...las aguas de nivel están limpias. Pero no hay tiempo que perder. Debemos darnos prisa. El elemento de viento está delante... ...y yace en lo profundo de las ruinas desoladas. Dentro de los bosques nublados... ...se encuentra la llave que abrirá sus puertas. Es que yo añado palabras. Estoy como muy tranquilita. Pero acá no podemos pasar... ...porque necesitamos los objetos probablemente. Pero ya podemos irnos a la otra isla... ...pues en teoría, ¿no? Doe, pero doe, doe, doe. Claro, ya no me moría. Claro, no me muero ya. Ah, pero me puedo morir ahogado. Sona muy realista. De tu parte. ¿Y dónde respiro? Bueno, bueno, bueno. Sube, 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 sube. A ver, respira y bajamos rápido. ¿Puedo respirar en algún lado o cómo es esto? ¿Pero dónde respiro? Me ahogo. Me ahogo. ¡Respira, respira! Ok, ok. El agua es peligrosa, chat. Así que... ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿What the fuck? ¡Eres un rinoceronte! ¡Ay, Dios! ¿Que uno evita morir? Uno evita a las criaturas. Pero ya es su destino, ¿eh? Abajo a la izquierda en el agua, me dicen. A ver, corre, corre, corre. Abajo a la izquierda en el agua. Mata al pez. Corre, corre, corre. Abajo a la izquierda. Ah, acá puedo respirar. Es que por arriba no me indica buena confianza. Bueno, bueno. Si de por sí era complicado hacerlo lento, ahora rápido. Porque se me acaba el oxígeno. Uy, la musiquita está como que muy alegre, ¿no? Cuando estoy a punto de morir cada rato. Dos. Pum. Ok. A ver, vamos, vamos. Ya sé que deben haber puntos de respiración. Ah, mira, de hecho acá hay uno. Me acordé porque justo hay pirañas acá. ¿Pirañas? Literalmente se llamaba pirañas 3D, creo. Porque justo... Se puso... Salió cuando estaba de moda las películas en 3D, si no me equivoco. Y pues sí, el director. No sé qué fumada se habrá metido, ¿eh? Pero era demasiado... Tráfico a veces. Ok, nice. Una pregunta... Seria. ¿Este es Ori? ¿Sí, no? O sea, el personajito este... Me muero. ¡Ay, Dios! Me has mirado a los ojos. Miren, tengo que usar el proyectil... Para llegar a esta pared. Puedes saltar y usar... Ah, no, espérate. No, aquí y usar eso, creo. A ver. Disparame. Gracias. Uy, menos mal. Incluo el alma, listo. Nos vamos, ya está. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y ahora estamos por arriba de Kuno. ¿Qué te pasa, Kuno? Ay, no. Ahora están sus cunitos. Mientras Kuno... Mientras Kuno está allá afuera, el camino del bosque nublado estará bloqueado. Pero mira, quizá podemos distraerla si aflojamos esa piedra. Ah, ¿qué? ¿Vamos a matar a Kuno? Es puro, no Kuno. Ya sé, es joda. ¡Ah! ¡Venga, Kuno! ¡Puta madre! Ya sé qué tengo que hacer ahí. Nada, imposible pasarse este juego sin casi muertes, men. O sea, ¿habrá alguien que se lo habrá pasado sin morir de por sí? En plan... Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Hay que usar a los pajaritos estos de proyectiles, entonces. Pero es muy complicado en plan. Si me salto uno, ya es F. Momento speedrun. Uf. Espérate. ¡Pau! ¡Vamos, Kuno! ¡Ay, qué imbécil! Vete, pendejito, vete. Uy, se quedó una ploma. ¿Qué hago acá abajo? ¿Qué? ¿Todo fue un sueño? ¿Qué hago acá abajo? ¿Me caí por la piedra o cómo no entendí? Obtuviste la pluma de Kuro. Para usar este artículo, pulse espacio y luego shift. La pluma de Kuro le permitirá a Ori planear libremente o aprovechar una corriente de viento. ¡Wow! A ver. Ok, guardo. Y quiero usarla. ¡No! ¡Qué chévere! No llego. Uf, casi no llego. Y es la primera vez que lo uso. La niebla del bosque nublado confundía las mentes de las criaturas. ¿Qué te vuelve loco, dices? Todo el que se perdía aquí no volvía a aparecer. Ay, no. Quejas, espinas. ¿Te mueres ya, porfa? Uf, menos mal. A ver, siga, señor narrador. Ok, pues ya está. Quería subir aquí para curarme, miren. Pero claro, este meme va a bajar bastante vida. Menos que... ¡Wow! ¿Vieron ese combo? Ah, speedrunner, eh. Pulsa click para escuchar a Zayn. Roberto Zayn. El faro amortajado. Esa niebla misteriosa proviene de su raíz. Si encontramos una forma de encenderlo, podremos iluminar el camino de nuevo. Qué bonito, ¿no? Una forma de encenderlo. No puedo encenderlo con el poder, eh. Acá tengo que saltar. No, pero acá sí o sí. Soy imbécil, claro. Salta. Y ahora saltas. ¡No! Pero qué mierda. Voy a guardar acá, pero... En una. A ver, miren, subimos. Wow. Ay, qué susto. Pensé que he perdido una vida. ¿Qué hago acá? ¿A dónde voy? Me está jodiendo. ¿A dónde voy, chicos? Guarda. Sí, sí, sí. Lo siento, amiguito. Te uso para subir. A ti también. Veo algo raro ahí. Ok. Estoy encontrando bichos cada vez más complicados, pero no encuentro un punto de guardado. Un punto de como... Relájate. Descansa aquí, jugador. No me la cuentes. ¿Qué son esas cosas? No puedo pasar de acá. Estoy muerto. No puedo usar sus proyectiles como... No puedo usar sus proyectiles como esto. Solo sus cuerpos, probablemente. ¡Ah, sí puedo! ¡Vamos, vamos! Muerto. Pero queda otro. No creo que salga otro. Son como tres. No he matado a uno. Ojalá estar 100% en el aire, pero pues los pistons no aparecen si es que no se ven en el suelo. Ya está. ¡Wow! ¡Qué bonito este combate, men! Esto no es lo principal. Ah, estoy regresando. Espérate. Por aquí estuve, ¿no? Ya, cálmese con el guarda. Pues entonces... Esta zona me suena a haber estado... Ok. Voy a usar su proyectil y lo esquivamos. Sí, no me suena mucho. Pero bueno, esto de aquí... Mira, acabo de guardar de nuevo. Y ahora guarda. ¿Cómo cojo esto de acá? Shift. Y esto lo llevo a la fogata, ¿no? Porque esto me suena que es para prender... El objeto que me dijo. A ver. Como les decía. Me mato. No me curas. Ahora, ¿cómo cogemos esto? Cógelo, cógelo. Vámonos, vámonos. Ok, nice. Hay que regresar a la fogata. Ok. Tres. Ya. Ok, tengo que dejarlo acá igual. ¿Por qué tengo que pelear este men? No, me la cuentes. No me la cuentes. Qué complicado. ¡No! ¡No! Ahí sí era para guardar, ¿ah? Guarda para curarte. ¡Ah! Si me curo... Es verdad. Si guardo, me curo dos de vida, ¿no? Oye, pues indirectamente me curo bastante. No sé cómo. Ok, entonces. ¡Ah! Ahí está. Te traigo aquí. Tu ofrenda. ¿Y eso? ¿Y eso? Es naranja. Es naranja. ¿Prendido, pues no? Ok, chat. Ok. No nos confiemos. Pero ¿por qué saca tan complicado todo? En plan, no tiene sentido. No tiene sentido. En plan, ya pasé por aquí. Debería ser un poco más sencillo, ¿no? Como tal. Muere slime rosadito. Que no es kawaii como en el slime ranch. Vi un trailer del slime ranch o algo así. ¿Cómo se llama? ¿Se juega? El que tienes que farmear. Y me llamó la atención, ¿eh? Pero es muy de farmeo. Uy, qué bonita esta parte. A ver. Pues bajamos, ¿no? En plan, sin miedo al éxito. Ah, podemos planear. Empezó a llover. No me la cuentes. Pero pedazo de mierda. Acabo de... Me voy. No te caigas. Huevón. Chat, chat, chat. Chicos. Ok, ok, ok. Ok, esto no es normal. Esto no es normal. Esto no es normal. Está lleno de bichos todo. Voy a guardar. A ver. He guardado acá por si acaso. No porque vaya a morir. No crean. No, no, no. ¿Cuándo yo? Ay, no. No me la... Chat, estoy muy concentrado haciendo esto, ¿eh? Ok, no pasa nada, no pasa nada. Está controlado, está controlado, está controlado, está controlado. No me la cuentes. Ok, el de arriba no me da porque la madera no traspasa. Wow. Está lleno de estas ranas de mierda esta parte. Dale, nice. Lo bueno que me estoy curando. A ver, vamos a bajar. Con cuidado. ¿Por qué? Porque acá hay un rinoceronte de estos. Esquivamos un ataque. No. Bueno, le resta especiedad si le bajo la música, la verdad, pero... No pasa nada. Te matamos. Pero, hermano, te mueres ya. ¿Qué? Es un poco complicado con las teclas hacer eso. No te voy a engañar, pero... Uh, una planca. Ok, hay un cuervo ahí, ¿eh? Cuidado que esos son los peligrosos porque estos menes de acá... Ok, este que tengo que hacer. Ok. Azucas, azucas, azucas. Los esquivamos. Bueno, debería hasta matarlos, ¿no? Pero mejor no. Es que soy un agente. Yo me voy, hermano. Yo me voy. ¿Esto se rompe? No, se rompe. Ah, pero ya sé qué puedo hacer. Espérense. Bueno, voy a usarlo. Supuestamente... No, no funciona, no funciona, no funciona. Bueno, hermanos. ¿Pero me dejan pasar o cómo es esto? Gracias. Ah, no, espérate. Espérate, espérate, espérate. Claro, tengo que bajar por aquí, ¿no? En teoría. Voy a intentar matarlos a todos ya que estamos. No es tan difícil matarlos. Maté uno. Nice. Este ya está nada de vida. Fuera. Y ahora solo quedaría el pájaro ese. Bueno, ahora sí. Vengan, 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 vengan. Ya está. Es que lo necesito usar. Ah, no me cura. Pero sé que... ¡No! ¡No! ¡Qué imbécil! Ven, imbécil. Ayúdame para hacer esta zona. A ver, espinas aquí. Es que está muy camuflado, huevón. No me la cuentes. No me la contéiner. Voy a guardar acá. Simplemente... Ah, cuando guardo me recupero vidas, ¿es cierto? Ok, ok, ok. Hay que tenerlo muy en mente eso. ¡Pau! Espérate que no me da confianza bajar de golpe. Ah, pues sí, no hay peligro. Si no hay peligro, sí bajo de golpe. Ok, acá hay un rinoceronte. No. Ya está. Oh, pues qué fácil. Siguiente pieza. ¡Pau! Vamos dos. Mapa de piedra. Colocan un mapa. Claro, es muy evidente. No, a ver. Si es de piedra, mapa de piedra. Colocan un mapa de piedra. Buenas tardes. Cucu. ¿Qué onda, Charlotte? Perdón por acercarme tanto, pero... Fuera, ok. Atento a cualquier espina, ¿eh? Porque si no... Ok, acá hay otro bicho de estos. Wow. Morí. Top jugadas que los pro players les tienen miedo, ¿eh? ¿Saben qué? Como que no necesito matarlos, en plan... Están viviendo ese ecosistema y yo les estoy perjudicando, así que mejor... Simplemente... ¡Qué imbécil! ¿Cómo se murió de esa forma? Bueno, me dieron la violada de mi vida ahí arriba, ¿eh? Tengo miedo de avanzar. O sea, miren el miedo que tengo, que estoy yendo así. Hola. Ok, aquí hay una palanca arriba. Ok. Ok. Yo sé cómo matarte a ti, simplemente. Ya está. Gracias. Buenas noches. Claro. Algunas plataformas sí puedo bajar así, pero en otras no. Es muy raro. A ver, vente, vente, hermanito. Te necesito abusar para subir a esta zona y... Ah, ok. O sea, como que algunas puertas se pueden destruir. Me olvidé que estabas acá, puta madre. Muérete. Me acuerdo que este bicho antes era complicado para mí, cuando en realidad es súper simple. En plan, tiene patrón y todo. Uop. Ok, nice. Hay que matarlos con cuidado. Estos son los que dejas en mis minas. Oh. Yo les llamo minas porque, pues, se quedan un rato en el suelo y luego explotan. Ok, tranquilo. Estamos bien. Hay que guardar, ¿eh? Porque estamos muy lejos. Como que me curo. Una vez verde y lo sano. Ahora cubierto de hielo. Eh, Skywars ahí de fondo. Qué bonita esta parte, hermano. Claro, son los elementos. Ahora estamos entrando al de... Aquellos que no lograban escapar, pagaban con sus vidas. Pero qué detalles, hermano. Qué bonito. Imagínense este juego en primera persona. Debe ser... Wow. Hay piedras flotando acá. A ver. La puerta. Oh, sí, alcanzamos. Había alguien acá a la izquierda, ¿no? W para entrar. Uh. Ruinas desoladas. Pues llegamos. Las ruinas desoladas. Aquí es donde viven los gumon. Construyen estructuras milagrosas. Y las infunden con la luz del árbol del espíritu para mantenerlas a salvo. Oh, no. Estos gumon quedaron congelados y no pudieron escapar. Cuando el elemento de viento perdió su luz, estas ruinas se convirtieron en su tumba. Ah, estos son los gumon. Los que eran como una arañita, ¿recuerdan? Como una bolita. Ok, creo que necesito un poder. Están calientes. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué es eso? Los gumon eran hábiles inventores. Anticiparon un futuro brillante. Que nunca llegó. Mira esta vasija de luz. Eran capaces de almacenar la luz del árbol del espíritu en ellas. Uy, pero eso es peligroso, ¿no? En plan. Verga, se congeló. Ah, o sea, si camino... Ah, si te pega conmigo simplemente si camino, pero claro. La tengo que usar en momentos. A ver, aquí está relativamente fácil, ¿no? Porque uso... Ah, no, no puedo llegar arriba. Quería usar uno de estos para llegar a la esta. A la ficha, ¿no? Pero no puedo. A ver, aquí sí lo ocupo. Aquí lo ocupo para pasar esta zona. Uy, qué complicado. Las teclas. Y ojalá no resbalarme. Vamos despacio. Ok. Acá cambiamos de gravedad a la pared. Uf. ¿A dónde voy? Ah, ahí, ok. Estamos yendo por lados muy extraños, ¿eh? En plan... Vamos por acá arriba. Y claro, pelear con este bicho es un poco complicado. Muere sapito. Gracias. Buenas tardes. Ok. Uno, dos, tres. Ya está. Dejamos, dejamos esto porque este sapito de mierda me perjudica más de lo que pensaba. Ya está. Gracias a Dios. Eh... Estas son espinadas. Sí son espinas. Esto... A lo mejor muero, ¿eh? Uy, Dios. A ver el patrón. Ok, ya entendí. Vamos a bajar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo acá, 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 me quedo acá. Maldito sapo de mierda. Déjame en paz. Guardo, guardo. No puedo guardar. Muérete, muérete ya, muérete ya, muérete ya. Guardo, guardo, guardo. Viene el rayo. Uh. ¿Guardé? Sí guardé, sí guardé. ¡Uy, Dios! Estas zonas estaban medio raras, ¿eh? ¿Cómo bajo? Cuidado. Hay que planear por si acaso. Lo sabía, lo sabía. Ah, ya entendí. Ese es de acá. ¿Qué mierda? Tienes que pensar mucho para eso. Ese es de aquí, saltamos, ¿no? Anda por el círculo rojo. Bueno, no sé si eso es rojo, pero círculo es. Voy a guardar, voy a guardar. Porque me dio miedo. Me dio miedo, Charlotte. Lo siento, pero me dio miedo, ¿eh? No sé si fue buena opción guardar. Sí, fue muy buena opción guardar, ¿eh? Bueno, Charlotte, mierda. ¿Por qué? En plan. No eres necesaria. Ábrete, ábrete. Puerta, ábrete ya. Puerta, ábrete. Uy, gracias. Eh, los Gooman. Los Gooman. ¿Qué onda, Seim? El elemento de viento yace frente a nosotros, custodiado en el corazón de este lugar. ¿Ese es el elemento de viento? Eh, ¿qué onda, Gummo? ¿Cómo llegaste tan rápido? Claro, tú puedes te acuerdas. Estas ruinas son todo lo que quedó de los Gooman y son un recordatorio de su destino. Tras perder a todos los que amaba, Gummo es el último de su especie. Ori, debemos traer la luz de regreso por nivel y por la memoria de los Gooman. Restauraremos el elemento de viento. Ojo. Ojo. Guau, qué hermoso, men. Conmovido por sus palabras, decidió actuar. ¿Se lo llevó? No, le arregla todo. Ok, momento, momento de huir, momento de huir, momento de huir. ¿Cómo qué mierda hiciste, hermano? ¿Cómo qué mierda hiciste, hermano? ¿Chif en el área para planear? ¡Ah, tengo que salir por arriba! ¡Pero Gummo, hermano! ¿Por qué? O sea, ese no era el refrán que queríamos llegar. ¿Qué? Ok. Ah, que puedo dejar de planear. A ver. ¿Tú dispárame? ¿Dispárame o no? Dispárame otra vez. ¡Ay, no! ¡Me morí! ¡No! ¡Vamos, reflejos activados! ¿Qué dices? Ya está, ¿no? Se rompió, se rompió, se rompió, se rompió. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¿Cómo qué hiciste, hermano? Tenías un trabajo. No. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué me...? ¿Qué dices? ¿Pero qué? Me estás jodiendo. Ok, tengo que guardar. Tengo que guardar. Volvamos, esquivamos eso. Ahora me pego a la pared. Ahora bajamos. Ah. ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué? No. Ok. No, no, no. ¡No! No me deja guardar, chas. Lo tengo que hacer de corrido. No me la cuentes. Subimos, 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 subimos. Pinchos, claro que sí, pinchos. Pinchos, claro que sí, pinchos. ¿Qué? No, es que no, no, no te creo, no te creo que quieren que haga todo esto de una sola. O sea... Ok, nice. Ahora. Son cuatro, tres pinchos. Son uno. ¡No me jodas! Ok, tranqui, me bajo una vida. No son tres pinchos, son los que quieran, ¿por qué no? Seguimos subiendo. Esta parte no la he estudiado. ¡No! El nido de Kuno. ¡Wow! ¿Ah? Ah, que ya puedo soltarme cuando quiera. Muy XD de su parte, no dejarme guardar, ¿eh? Muy XD, la verdad. Muy XD. De un huevazo. Ah, estamos en el nido, claro. Del ave ese. Del ave super gigante. ¿Quién lo diría que me mataba cada rato cuando pasaba por su árbol? Ay, no. Los pollitos están más asustados, hermano. No pueden asustar. Se están muriendo de frío. No. 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 Se murieron todos, menos uno. Hay un huevo. Verga, estaba muy molesto. Ori descubrió cómo perecieron a través de nuestra luz. Después de todo, ella solo protegía a su último hijo. ¡Wow! ¿Qué onda, Kunó? ¡Hazte un bailecito! ¡Verga! ¡Wow! Ok, chicos. Solo para probar. Sí. Ya sé qué tengo que hacer. ¡Kuno, no sé, no sé, no sé, me odias! ¡Au! Ah, mira. Solo si salto me ve. Si estoy aquí... Acá estoy obteniendo respiración, pero no me ve. Ok, ok, ok. Ok, me ve si es que no estoy detrás de, pues, troncos como tal o cosas que me protejan. Así que... Tengo una idea. Dispárame. Corre, 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 que Kun no me ve. Me veo, me veo, me veo, me veo, me veo. Como no te puedo matar, hija de tu madre, te aprovechas, ¿no? Tengo una idea. Gracias. Obtuviste punto de habilidad. Ya te estoy muy nervioso. O sea, como me vea, es GG. Se resetea hasta otra vez el principio. Ese es un rinoceronte de estos. Imagino que lo voy a tener que usar para... Ya sé para qué lo tengo que usar. Para abrir esto. ¡Wow! A ver, hermano, ven. Pero ven, mierda. No baja. Casi me ve Kuno de mierda. Pero... No me ataca. Ya me veo, ya me veo. Ah, pero no baja. No me jodas. No me jodas. Es que me da un miedo. Impone demasiado. Pero ven arriba, imbécil. Ya me mató. ¡Ay, no me mató! ¡Oh! Ok. Que no llega, arriba. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pero activa, te mierda. Ya se activó. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya tú, como lo tengo que hacer. A ver. A esta zona accedimos. A la de acá abajo no se puede. Porque no hay de estas cosas, creo. ¿Dónde está? Acá está el que me falta. ¿Qué onda? A la araña también sus propios proyectiles la afectarán. Imagino que sí, ¿no? Como a todos. No sé si tengo que matarla. Porque a veces me sirven para algunas cosas. ¿Cómo subo ahí? WTF. Bueno. Mi puta idea. Pero hay que seguir el camino. A ver. Estamos muy cerca, chicos. Ah, mira. Qué raro. Es como una palanca, creo. Ok, gracias. Seguimos subiendo. Acá a la izquierda hay como un pequeño descanso. Esa es como una palanca también, probablemente. No tengo puntos para guardar, ¿eh? O sea, de los azulitos, así que. Ah, mira. Hablando de puntos para guardar. Pum. Guardamos aquí. Gracias. Y nos queda uno más, así que nice. Quedo con las ranas. Y ya sabemos cómo son. Hija de su madre. Sí me trolleó. Cuidado que esta parte se ve medio complicada, ¿eh? No, no cogí la pieza. Acá hay... ¿Esto qué hace? Sí, es para mover objetos o golpearlos. Bueno, voy a guardar acá. Bueno, no sé si está bien guardar ahí, pero... Wow. No sé para qué me sirve eso, pero ya lo empujé, así que... ¿A dónde se fue la bola? Ok, esa bola probablemente me sirva, ¿eh? Cuando abra la puerta quizás se va la gravedad. Pero claro, la bola se va a ir hasta abajo, ¿no? Acá hay algo, ¿no? Ya se veía, ya se veía. ¡Ah! Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear vínculos de alma y guardar tus partidas, ¿eh? Ah, pues no. Pensé que era esta cosa. Click para golpearlo. ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Y ya abierta. Le empujamos. Ahora sí. Ok, lo llevamos. Que probablemente nos iba para algo, si no, no nos dejaría llevarlo, ¿no? En plan... A ver, lo empujamos. No sé para qué sirva esto. Ah, bueno, se queda ahí, ¿no? Se queda ahí, ok. Y esta bola nos sirve para... No tengo idea. Pues ni idea, pero pues vamos... ¡Ah! Me sigue para acá, miren. Se va empujando esto y nos ayuda a pasar a la siguiente fase. Rompemos el cristal. Rompemos eso, me dan vida. Y antes de abrir eso, guardo de nuevo porque... Ahora está sin enemigos. Bien. ¡Oh, ojo, ojo, ojo! Nuevo templo, nuevo altar, nuevo árbol de la vida. Este espíritu es un sacrificio más para nivel. Nier voló por el aire y planeó por los cielos. Su mundo no conocía fronteras hasta que el bosque se volvió ciego. ¿Pero me das el poder o cómo es esto? Me recuerda mucho a Avatar, ¿no? A los sonidos de hace. Aprendiste salto cargado. Para usar estabilidad, mantén pulsado W hasta que esté cargado por completo. Luego espacio para saltar en el aire a una distancia extra. Ah, que puedo ahora romper en vertical. Ahora. ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué bonito con la canción, men! ¡Wow! Este juego es increíble. ¡Uh! Y salimos. A nuestro objetivo. ¡Ojo! No me extrañan que Kuro esté evitando este lugar. La piedra solar aún irradia la luz que ella teme. ¡Vamos la piedra solar! Pa' mí. Encontraste la piedra solar. Con esta runa legendaria podrás acceder al monte Oru. Que probablemente nos sirva para evitar alguna dinámica de ahí, ¿no? Del monte. ¡Ojo! Pero si sirve, ¿o cómo es esto? No, sí funcionó. Su aventura inspiró aún a los indecisos. Es como la gema del alma esto, ¿no? Entonces. Gummo había encontrado un lugar al que pertenecía. Ese Gummo. Aún recuerdo cuando derrumbó todo un templo y morí 80.000 veces por él. Con la piedra solar podremos... Solal. Podremos atravesar las puertas del monte Oru. Pero ¿sientes el temblor? ¿El estruendo de la tierra? El monte Oru está próximo a escupir fuego. No hay tiempo que perder. Arboleada vacía. Recupere la piedra solar en el paso... En el paso del pesar. ¿Dónde es esto? ¿Dónde estamos? Ah, ok. Nosotros estamos... Sí, estamos aquí. Tenemos que bajar todo esto. Pasar por el riñón. Pasar por las cuevas o de los pájaros. Ir por los túneles derecha. O podríamos tepearnos directamente aquí, diría. Diría yo es más fácil, ¿no? Y después tendríamos que ir por la derecha. Por los laberintos izquierda hasta llegar al sitio. Nah, qué bonito. Cuando entiendes la dinámica del juego, te la pasas muy bien, en plan. Cuando entiendes la dinámica, te la pasas muy, muy bien. Nuevo objetivo encuentra en el restaurante del monte Oru. Qué bonito, men. Estamos como en el paraíso. Creo que eso es lo más alto de todo, ¿no? En plan... ¡Wow! O sea, imagínate ponerte aquí al medio. No, qué bonito, men. De hecho, podría hacer eso y planear como tal, ¿no? En plan... ¡Wow! ¿Cómo cambia la atmósfera tan rápido? ¿Vieron eso? Se sintió súper raro. Ok, vamos por aquí. Espacio. Ok, aquí. Bueno, está medio complicado llegar ahí, pero... Se va a intentar. ¿What? Ok, ok. Espérense. Estoy a descubrir un nuevo poder, creo. Ah, se cagaron. No sabía que podía hacer eso. No sabía que podía hacer eso. Arañita. Bueno, bueno, bueno. Guardamos. Y TP. Ok, cada vez me siento más pronto en este juego, en serio, ¿eh? Qué bonito, men. Qué bonito, qué bonito. Ahora, vamos a ir al objetivo, que luego me olvido. Objetivo encuentra y restaura el monte Oro, que tenemos que ir para allá. Y para eso tenemos que ir por la derecha, que son caminos que prácticamente ya hemos explorado. Así que vamos a hacer un pequeño speedrun. En realidad, para pasarte el juego al 100, pues tienes que ir por todos los secretos y todo. Pero pues, vamos a saltárnoslo un poco, ¿no? Vamos a ir por arriba. Ah, claro, pero para subir. Ah, sí puedo. Espérense. Recuerden que ahora puedo escalar. O sea, todo este tipo de partes. Ah, me cagaron porque no puedo. Ah, pues igual no puedo. Ah, espérate. Ah, claro. Ok. Conches. Estaba viendo el chat, arada. No puedes hacerme esto. Ok, vámonos. Ah, ¿no puedo pasar? Ah, no, perdón. Era para ir por abajo. Ok, pero para entrar acá necesito algo, ¿eh? A ver. Uy, sí me bajó vida la mierda. Bueno, nos vamos, nos vamos. Despacio. Poco a poco. Tuki, tuki. Nos vamos. Que no vale la pena pelear, la verdad, ¿eh? Bueno. Más o menos, ¿eh? Ok. Que necesito coger esto por si acaso. A ver, recuérdeme guardar. Ahorita no, porque no creo que muera por aquí. Pero pues tenemos que ir avanzando. A ver, tenemos que ir por todo este lado. Luego derecha. Es como un pequeño laberinto, pero está bien porque es como recorrido del juego, ¿no? Esta zona no la recuerdo. Hace tiempo que la habremos probado, probablemente. Que ni la recuerdo. Ah, ya, ya recordé esta parte. A ver, qué bonito, qué bonito. Sé que hay dos de este juego, así que... Si es que me dan tiempo, dentro de, pues... No sé, un mes, quizás dos, lo jugamos. Yo creo que va a ser más o menos lo mismo, pero con nuevas mecánicas como tal y ya. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Te mueres, gracias. Ah, ¿y esto qué abre? Esto no es como del camino principal, pero... Ah, pues sí era del camino principal, ok. Ah, no, no es, porque yo tengo que ir a la izquierda, no a la derecha. O sí. No, yo tengo que ir a la izquierda, pero esta parte como que no está explorada aún, así que... ¿Qué es eso? Fuck. Ok, ok, ok. Ya me acordé de esta parte, ya me acordé de esta parte, la verdad que... Eh, recuerdo por qué no entré por aquí en un principio. Recuerdo por qué no venía. Es que era muy complicado, pero ahora tengo más habilidades, así que... Vente, hermano. Uy, casi me mata. Dale, abrimos la puerta y ya podemos pasar por esa zona, claro, pero... Deberíamos... ¿Qué fue? Voy a guardar. No sé si me sirve por acá. Uh, cuidado. Esta zona recién se ha abierto. Ah, este es un TP. Este es un TP, acá guardamos. Espérate, ¿esto lo puedo usar? Ok. Buenas tardes. Esto me mata, ¿no? Claro. ¿Cómo rayos voy a llegar allá? ¡Dispáreme, dispáreme! ¡Ay, gracias! Cuando quiero que me dispare, no me hace nada, ¿no? Disparame, dispáreme. Disparame otra, dispáreme otra. ¡Gah! ¡Oh! ¿Gracias? Uf. Bueno, ya abrí esa zona y es una forma más fácil de acceder acá, claro. Bueno, quien dice acceder dice... Bueno, sabes que nos vamos. ¿Cómo mierda quieren que llegue a esa... En las puertas del Monte Uru se tomó una decisión difícil. La fuente de calor de Nivel. Toda su gloria quedó en cenizas. Tengamos cuidado. Muchos de los que entraron a este lugar nunca regresaron. Eso no me da mucha confianza, ¿eh? ¡Wow! Monte Oro. Bueno. El elemento de calor está cerca, pero la montaña nunca la había visto así. Llegamos muy lejos y mucho se ha perdido. No puedes rendirte ahora. Debes entrar en Lisa. ¡Claro! ¡Claro! A ver, hermanos, ¿qué tan difíciles son? Bueno, bueno, bueno. Lleve ceniza, me cuentan. No puedo llegar ahí. Ok, ok, ok. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Puedo cruzar esto de lava? ¿Lo puedo cruzar? Ah, no. Ok, era... Simplemente era curiosidad. En plan, no necesito que me respondan. A ver, no puedo estar quieto en ningún momento. Dispar... Me dispara de nuevo, gracias. Bueno. Tranqui, tranqui. Me voy a concentrar, me voy a concentrar. Por la gente que confío en... Verga. ¡Qué mentira! No puedo saltar porque no puedo estar quieto. ¡Wow! Chate, están viendo esto. Está súper complicado, ¿eh? Está súper, súper complicado. Voy a estar saltando. ¿Puedo guardar acá? Ok, puedo guardar acá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No puedo pasar esta zona... Porque hay un lago de lava ahí, así que... Voy a intentar matar a este men... Para que deje... De estar disparando como tal. Ay, no. 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 Tengo que ser súper concentrado aquí, ¿eh? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Ok. Voy a ir para la derecha. Ok. Claro, no tengo que guardar tantas veces... Porque en realidad no tengo puntos aquí... De los moraditos, ¿eh? ¿Me dejas en paz? No me deje en paz, no me deje en paz. ¿Puedo guardar acá? Ok, guardé, guardé aquí, guardé aquí. No sé si por arriba es el camino... Pero lo que sí... Lo que estoy seguro es que... ¡No me la cuentes! Me mata, me mata. ¿No puedes estrellarte ahí? Claro, no puedo quedarme quieto. Eso se rompe con el bicho ese, ¿no? Sí, gracias, 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 gracias. Ok. Ah, y un punto de estos, gracias. ¿W para entrar? ¿Cómo? Ok, voy a guardar acá. Guarda, guarda. ¡Puta madre, no me jodas! Encima, ¿saben qué pasó? Que la puerta ahora la necesito abrir otra vez. Guardé y la puerta debería estar abierta, gracias. No, ¿sabes qué? Me voy. Mientras luchaban por sus vidas entre los fuegos de Oru. ¡Ay, no! ¡What the fuck! El bosque se fue a la mierda también. ¡No! Nuestro amigo que murió y lo... Lo revivieron. Y ahora está en peligro otra vez, pobrecito. ¡Naru solo desea volver a ver a su hijo! Ok, me voy. ¡Ah! ¡Ah, claro! Que irse no es tan fácil. Que irse... No es nada fácil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No tengo gemas. Lo bueno es que esa cosa en el aire no me da. Entonces me da un poco más de confianza. A ver, acá hay lago de lava. Acá hay lago de lava. Acá hay lago de lava. Pues la única zona para proceder... Encuentra y restaura el monte Oru. La única zona para proceder, chat... Es por los sitios. Por los sitios de arriba. Porque por todo lado hay lava. O por acá a la izquierda, si es que subo. Ah, que acá hay más bichos de estos. ¿Puedo matar a estos? No, es que estos me ayudan a subir, así que... El único sitio de paz... A ver, vine por acá, también hay lava. Si por acá hay lava, por acá hay lava. El único sitio para poder pasar el nivel como tal... Es por arriba. Porque por abajo no puedo acceder. No, a ver, voy a intentar ir por abajo, pero... Ah, para recargar el poder tengo que estar en el suelo. Hay una forma de poder pasar por la lava esta. Tengo que de algún modo parar. O sea, tengo que ir a su núcleo. Y por eso tiene sentido que vaya hacia arriba. Es que sí o sí tengo que... No, ¿qué hago? Tengo que entrar uno de estos lados, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido, en plan... Sí o sí tengo que ir por estas zonas, chat. Ya sea por la derecha o la izquierda, porque no puedo ir por otro lado. Claro, pero esta era la zona complicada. Dijimos que por acá mejor no. Ah, estaba vivo. ¿Qué era más complicado, la izquierda o la derecha? Ahí. ¿Saben cuál es el tema ahora? Que tengo uno de vida. Ah, bueno, me curé. Ok. Bueno, guardé aquí. Y el momento... Bueno, no sé si era... No sé si fue buena idea eso, ¿eh? Ok. Disparame, disparame ya. Pero disparame ya, hijo de tu madre. Te demoras muchísimo. Disparame, disparame, disparame. Ok, gracias. 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 Bueno, a lo mejor me pegué demasiado. Ok. Ori, estas piedras parecen inestables. Con mi luz quizás podamos usarlas para que la lava no siga... Ah, sí, sí, por favor, sí, 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 sí. Wow. Estamos tapando la lava. Dime que baja. Sí, 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 gracias, sí. Ok, sí tenía que llegar aquí sí o sí, ¿eh? Partida guardada. Voy a guardar acá. Aunque la partida está guardada, así que no. Uy, miren, un secreto. O esto es para tener otro más de... De luz como tal, ¿no? Bien. Miren cuántas células de luz tenemos ahora. Necesitaría de vida, en realidad, pero pues... Como que no he encontrado muchas de vida, ¿no? Ok. Sabía que había un secreto por ahí. Voy a guardar de nuevo por acá. Ok, nice. A ver, lo importante está por aquí, ¿no? Que la lava bajó, en teoría. Wow, miren todo lo que hicimos al final. Hemos explorado todo, ¿eh? Destiniría prácticamente todo. Ahora solo falta la última lava de aquí abajito. Me voy, me voy de acá. No. Ok. Está nada, está nada, está nada. Qué mentira, qué mentira, qué mentira. No lo puedo matar con su propio... Con su propio poder. Estoy súper concentrado en intentando matarlo, ¿eh? Ya está, ya está muerto. Voy a guardar acá, porque ya hice demasiado. Ok, pues muy bien. Ahora sí, seguimos. Es que tenía que limpiar esto, si no me iba a sentir mal. Espérense. Estoy viendo por acá esto de guardar. Espérense, 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 espérense. Ah, claro, esta parte estaba tapada antes con lava. Partida guardada. Y ahora aquí nos podemos tepear en un futuro, creo. Y acá hay un puntito de habilidad. Bueno. ¿Es en serio? Ok, bien. Ok. No hay mapa acá, chat. No me deja abrir el mapa. ¿Eso qué significa? No tengo ni idea. Voy a guardar por si acaso. Ah, no puedo guardar porque la zona no es segura. Ah, no puedo guardar en ningún lado. A ver, déjeme guardar afuera entonces, si no. Y entro de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué onda, Zayn? El elemento de calor está a nuestro alcance. Si restauramos los elementos, podremos deshacer los efectos de su ira. Bueno, qué fácil, ¿no? Ay, no. Ahí viene Kuro. ¿Qué onda, Kuro? ¿Qué dices? ¿Kuro? Bueno, Kuro. Ah, ok, Kuro. Ah, ok. Que estamos en momento de persecución. No, me cuenta. Ok, ok, ok. Yo simplemente voy a correr. ¿Qué hago? Y no pensar en nada. Ah, que no puedo estar mucho tiempo en el aire. Y probablemente tenga que hacer la de una, ¿no? Porque, pues, a ti no te gusta repetir niveles, me cuentan. Eso no es de tu estilo. Sí, no me deja guardar. Bueno. Bueno, tranqui, tranqui. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué dices? Tengo que ir súper rápido. Ok, ok, ok. Vamos, Kuro. Ok, ok. No es necesario hacer esos súper saltos, ¿eh? Ok, ok. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Ya me mató. Me demoré mucho, me demoré mucho. Ok, 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 ok. Ok, tengo que hacer tiempo acá. Kuno, 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 no me jodas. Ok, gracias. Bajo, bajo, bajo. ¿Qué hago acá? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¡Dispárame! ¡Ay, no! Pero es que no sé qué hago, en plan... ¡Buenas tardes, Kuno! A ver. Tengo que hacer esto. Ok. Sabía, 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 sabía más o menos. ¿A dónde voy? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¡Al agua! ¡Noo! Estaba a punto. ¿Qué dices? Fueron milisegundos, literal. What the fuck Al agua Wow Maritas pirañas mueran ahora ustedes Me muero, me muero, me muero Ay, no me jodas, Kuno, que sigues acá ¿Qué dices? ¿Que esto sigue? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡No! ¡Qué mentira! ¿Desde atrás? Ah, tengo que levitar acá ¿Qué haces? No, no, no No Maldito Kuno y su paso de baile de mierda Así es Yo comí a tu hijo ¿Cómo? O sea Le hice huevo revuelto, pues, a su bebé este ¡Pau! Súper envidioso, eh Súper envidioso Es que le estoy trajardeando, chat Le estoy trajardeando Y ustedes se están dando cuenta ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde voy? Ok, no tengo claro a dónde tengo que ir ahí Y me pongo muy nervioso Si pues no me dicen Y encima el pájaro está de fondo Queriendo me comer a cada rato ¿A dónde voy, chat? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? No tiene puto sentido, hermano Tengo que seguir subiendo con los meteoritos, ¿no? Es derecho y luego seguir subiendo con los meteoritos, ¿no? ¡Ay, Dios! Con el hijo de tu madre ¡No! Si usas los meteoritos, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Ah! Ok, 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 ok Tranquilos, tranquilos, tranquilos He hecho peores cosas, créanme Voy a hacer tiempo Tranquilo, cú ¡No! ¡Yo no tengo la culpa! Que yo no tengo la culpa de tus hijos, hermano De tus huevos o de eso Es que me pone muy nervioso Me pone demasiado nervioso ¡Curre, corre! ¡Uf! ¡No! Tenemos muy buen tiempo acá, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Ella los dejó ahí para que se incineraran creyendo No sé qué Porque no me dio tiempo Estoy descansando, hermano Lo que me ha costado eso ¡Uri, levántate! Es que así le habla a la perlita ¡Uri, Uri! Perdón Estaba mal de la garganta ¡Uri! ¡Levántate! Wow, todo está hecho mierda Y todo por nuestra culpa Literalmente Nosotros comenzamos esto El árbol del espíritu está cerca De nuestra única esperanza Ya sé Ya sé Wow Bueno ¿Quién lo diría que por salvar a un amigo Íbamos a hacer todo esto? El árbol del espíritu está cerca Solo nos falta un paso más El bosque de nivel Volverá a vivir Bueno Este paso es uno de los más difíciles Ahora es cuando el pájaro me lleva Me come Lo sabía ¿Va Tendin? ¿Qué te pasa, imbécil? No soy comida ¿Va Tendin? ¡No! ¡Uri! ¿Dónde estás? Uno para uno, hermano Métete con alguien de tu tamaño Bueno, no soy de tu tamaño Pero No me la cuentes ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Cómo no lo mató? Bueno, curo Mira lo que le hiciste a Baymax Está llorando Ah, recordó Ah, recordó Ay, su hijito Le quedó uno vivo Es verdad Ah, ¿verdad? ¡Ay, su hijito! ¡Ay, su hijito! No me la cuentes ¡Ah! ¡Ay, su hijito! ¡Ay, su hijito! ¡Ay, su hijito! ¡Ay, su hijito! No, se sacrificó Se sacrificó porque se acordó de su hijito En plan, ¿no? O se vio reflejado o algo así Que no me acuerdo, fue hace tiempo No me acuerdo si se quedó vivo o qué onda el pajarito Pero esa luz azul no era buena ¿Por qué lo mató? ¿Qué onda? Se murió Kuro, ¿no? Bueno, todo volvió a la normalidad al menos Oh, qué bosque tan peligroso, hermano Yo que me quería ir ahí, pero ya ni de broma En plan, sacas esa esfera y todo se va a la mierda Eh, Ori Huevadas Es... Es un final y ya Al menos hizo bueno ese men Quiero diría que todo fue por Baymax Tenía hambre un día, sé si comenzó todo Ah, el huevo Ojo Kuro Junior Wow Qué bonito, chicos Qué bonito juego A ver Le he pasado mal en varias partes Porque es complicado Para mí que no sea un juego de plataformas y tal Pero ha estado muy bonito, eh De verdad Me ha gustado bastante Es muy relajante Al final, o sea Después es estresante Por lo difícil que es Es muy bonito de principio a fin La banda sonora es God Bueno, imagino que todo el mundo dirá eso, ¿no? Pero es que es así, en plan Y muchas gracias a todos los que me acompañaron Ya sea en YouTube O en Twitch O donde lo hayan visto Porque es increíble Pobre Ori Pensé que iban muertos Ah, miren, al final le hicieron un dibujito Con todos Pero es que Kuro tampoco Bueno Al final se reivindicó, ¿no? Algo así GG, GG Qué bonito juego Muchas gracias por acompañarme, chat Bueno, ya saben Lo que hago yo siempre Cuando paso un juego en directo Es verme los créditos Porque como Como, no sé Para dar reconocimiento Al menos un poco A los creadores Y para opinar más o menos De lo que me pareció A ver Ya dije Es un muy buen juego La verdad No sé qué tan entretenido Haya sido verlo Pero si tienen la oportunidad de jugarlo Háganlo Está Es muy bueno, de verdad Jugarlo es otra experiencia diferente Clap, clap, clap Ori God Sé que existe el 2 Y yo les digo Lo voy a jugar Pero denme un tiempito Porque pues tengo ganas De algo de terror Y ya después volvemos A unos juegos más tranquis, ¿ok? Bueno, 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 bueno La banda sonora Así que pues sí Probablemente lo jueguen No se preocupen Esto probablemente Lo voy a resubir en YouTube En un video De una hora y algo Porque no sé Siento que es un juego Que sí quiero tenerlo en YouTube Así que Subí un video como para testear Le fue medianamente bien Así que creo que Subiría toda la campaña En un solo video De una hora y algo Resumir así Las mejores partes y tal Y pues sí Y luego ya jugaremos el 2 A ver qué onda Muy bonito, de verdad O sea, este juego Lo empecé a jugar Prácticamente por los wallpapers Que cuando buscaba Wallpaper bonito Salían Ori O sea, del Ori Y yo, ¿qué es este juego? Se ve hermoso Y pues obviamente En plan, tiene sentido Sé que está En plataformas También con mandos Se puede jugar Así que pues good Está nice Es una muy buena experiencia La verdad A ver, muchas gracias Reggie por los bits Crazy por la sub HappyNator Por la sub Dos meses hermano Bienvenido de vuelta Puli PiluKip Muchas gracias por los cuatro meses PiluKip PouFatch Gracias por los bits también Perdón chicos Si no leí bien las alertas Pero pues ahorita Las leo ya Más tranqui Y muchas gracias Por acompañarme En esta aventura de Lory Vamos a seguir el directo Pero les digo que pues Gracias a la gente Que pues apoyó Sé que a mucha gente No le gusta Y pues sí Y más juegos de plataformas Como Hollow Knight Y por ejemplo El Blinding Isaac Eso Los voy a jugar Ustedes tranquilos No hay apuro En plan, tengo tiempo ¿Sabes? Si los tengo pensado Mira, qué bonito Ah, qué bonito Me recuerda mucho Al Baymax Men El chico grandote Wow GG's chat GG's Qué bonito Qué bonito Wow Obviamente no está al 100% El juego Está al 73% Porque pues Puedes buscar Todos los secretos Pero pues eso Es cosa de cada quien La historia principal Está completa Que es lo importante ¿No? No 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 No